Saludamos al exalcalde de Ibagué, Jesús María Chucho Botero. Muy buenos días, doctor Botero. Bienvenido a Ecos del Conveima. ¿Y cómo ve el tema presidencial el próximo domingo en nuestro país? Buen día, Juan Pablo. Muy buen día a su mesa de trabajo y muy buen día a los ibaguereños y tolimenses que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, yo creo que la dinámica está bastante interesante. Ya viene el primer round, el primer asalto, como hablan en boceo. Esperamos que la democracia sea la que triunfe. Yo creo que no está nada fácil en temas de encuestas. Han mostrado unos cambios bastante importantes, sobre todo las últimas encuestas. Y bueno, lo más importante y lo que queremos los colombianos es que cumpla una fiesta democrática, una fiesta en paz, con tranquilidad y con mucha transparencia. ¿Por quién va a votar Jesús María Chucho Botero? Yo voy a votar por Federico. ¿Usted cree que Federico pasa a la segunda vuelta? Como están las encuestas, en este momento hay una tendencia muy clara, sin desconocer el crecimiento en un porcentaje importante del ingeniero Rodolfo. Creo que también ha venido avanzando, pero pensaría que pasaría la segunda vuelta definitivamente, doctor Filco, si continúa en ese ascenso y esta semana que es crucial y definitiva, porque estas francas que muestran las encuestas de falta de decisión, casi un 10 por ciento, va a ser muy definitivo y va a ser muy importante para la final, que es el mes de junio. Doctor Botero, ¿cómo analiza usted el fenómeno de Rodolfo Hernández? ¿Y por qué, por ejemplo, ayer no fue al debate de semana y el tiempo? Mire, yo creo que el discurso ha sido muy claro. El discurso es anticorrupción. Yo creo que hoy hay un cierto resentimiento y apatía de la ciudadanía, del voto de opinión. La gente espera cambios, espera transformación. No tanto individualmente, sino por el tema de la política en general, lo que ha venido pasando en los últimos meses y en los últimos años. Es un hombre que sale del sector privado, un hombre empresarial, tiene un registro importante como alcalde de Bucaramanga y ha venido haciendo una campaña sin ninguna cosa interesante de fondo, de profundidad, pero frente a un discurso muy claro que es acabar con la corrupción, aclarar con unos estilos y con unos clanes políticos, según dice él, pues eso ha venido calando entre la ciudadanía. Y bueno, esperemos cómo se va a dar esa contienda el día domingo, pero yo creo que él se ha ganado un espacio bastante importante. ¿Cómo analiza esas mismas votaciones, doctor Botero, en el departamento del Tolima? ¿Quién cree que va a ganar en el Tolima? No está nada fácil. El departamento del Tolima, a través de sus últimas elecciones y sus últimos registros, lo muestran cómo han venido dándose unas tendencias. Yo creo que ahorita en las elecciones que acaban de pasar de Cámara y Senado, ahí se mostró una ligera tendencia de un crecimiento importante del sector del petrismo, pero pienso que son dinámicas diferentes. Ahora ya viene un tema muy claro y muy preciso que es presidencial, y bueno, yo creo que está el escenario todo para darse. Falta una semana para esta primera vuelta y vendrá la segunda vuelta, que es definitiva. Yo creo que ahí van a haber unos cambios porque ya vienen los actores políticos, hablo ya de los parlamentarios, de los senadores, de los que están recién elegidos, de los que están reelegidos, y bueno, yo creo que ahí ya van a participar activamente en estos procesos electorales. Claro que sí. Bueno, lo que está pasando en Ibagué luego de la sanción temporal al alcalde Andrés Fabián Hurtado, ¿Usted cree que hay o no hay apoyo de los sectores políticos en torno a Andrés Fabián Hurtado? Bueno, primero hay que ser respetuoso de las decisiones, yo creo que, eso me parece que es el mensaje claro, creo que el doctor Andrés lo ha hecho con respeto, con decoro frente a esa sanción, y bueno, estará haciendo su defensa jurídica, esto le corresponde a los abogados, pero pienso que el señor alcalde ha venido haciendo un trabajo que no ha sido nada fácil, un trabajo que arranca en su gobierno con una pandemia que le hizo daño al país, le hizo daño al mundo, y obviamente a las regiones, si usted mira todos los planes de desarrollo de los primeros dos años de gobierno, en la mayoría de las ciudades no cumplieron los indicadores, por eso primero el paro y segundo, primero la pandemia y después viene un paro que también hizo mucho daño, y se vinieron a sintonizar prácticamente este año, y el año entrante que va a ser definitivo. Me parece importante que el señor alcalde siga trabajando, su equipo de trabajo seguramente tendrá que hacer en estos 18 meses restantes un compromiso de 24 por 7, y siempre lo digo yo, el mejor día para uno definir a un alcalde o un gobernador es cuando termine su gobierno. Estos son momentos políticos, momentos electorales, y obviamente vienen todo lo que es las críticas, los cuestionamientos, las campañas políticas, y me parece que el alcalde lo está haciendo bien primero, en dedicarse a hacer su trabajo, a hacer su gestión, y obviamente a terminar su plan de gobierno. Doctor Jesús María Botero, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Bueno, me encanta saludarlo, Juan Pablo, saludar a los ciudadanos y a los colombianos, y bueno, que participemos activamente en el domingo en esta fiesta democrática. Muchas gracias.